Este sonajero lo desenterraron en agosto de 2011. Lo encontraron en la fosa de una fusilada que se llamaba Catalina Muñoz. Estaban investigando o buscando a 250 víctimas de la represión franquista en un parque infantil que hay en Palencia, que antes había sido el cementerio municipal y donde habían enterrado sin ataúd y con calviva a muchos represaliados de la guerra. Nosotros la historia o la existencia del sonajero lo conocemos a través de una conferencia e intentamos buscar más sobre la historia del hijo al que pertenecía ese juguete. En el momento de morir, Catalina tenía un niño de nueve meses. Y a raíz de ir tirando de esta historia hemos encontrado a ese niño que ahora tiene 83 años y vive en Palencia, en un pueblo de Palencia, en el mismo pueblo en el que nació su madre. Y ha conocido la historia del juguete y lo que pasó realmente con su madre gracias a los investigadores que han desenterrado el objeto y la historia del objeto. No tiene ningún recuerdo de su madre, ni siquiera, y esto lo repitió varias veces en la entrevista, ni siquiera recuerda la cara que tenía su madre porque no tiene ninguna foto de ella. Ni tampoco pudo investigar mucho sobre la historia de su madre porque eran unos años en los que simplemente hacer ciertas preguntas no se podía. Y sobre todo se emocionaba mucho Lucía, que es la hermana de Martín, que tiene 94 años y que ella sí que recuerda a su madre. A Catalina la detuvieron en agosto del 36, o sea que ya llevaba un mes y algo de guerra. Catalina es, de todas las mujeres represaliadas en la provincia de Palencia, la única que fue juzgada y fusilada. A las demás, como se suele decir, las pasearan. Estos objetos tienen un valor científico importante y sobre todo están ganando mucho interés para los antropólogos y los arqueólogos contemporáneos. Es una nueva tendencia que ha surgido hace unos años de analizar objetos de momentos de la historia relativamente recientes y que pueden dar alguna información sobre la época. Este objeto es muy curioso porque además le hicieron unos análisis etnológicos y se analizó la composición del plástico del sonajero para comprobar si podía ser de la época porque es verdad que por el colorido y por la forma y por todo no parece un juguete de 1936. Pero después del análisis que le hicieron los investigadores de la Sociedad de Ciencias a Lanzadi demostraron que sí, que podía ser de la época. Y nos cuenta la familia, sobre todo la hija de Martín, que lo que quieren hacer es una especie de urnita para conservar el sonajero y también poder contar la historia a otros miembros de la familia más jóvenes. Gracias por ver el video.